que es la que hay mi gente aquí cms 23 de la opinión del 23 con un nuevo vídeo después de mucho mucho tiempo semanas la verdad es que necesitaba un respiro necesitaba wow yo no sé ni dónde me quedé honestamente yo sé que era rumbo a playoff los new york yankee gente la verdad es que me necesitaba un tiempo de luto por decirlo de alguna manera yo no no quería saber del equipo unos días aquel día del wildcard lamentablemente solo uno o dos salieron a jugar de verdad incluyendo ya en carlos stanton que este año si me hizo sentir muy orgulloso pero muy orgulloso ese día casi la vota dos veces y no la votó porque se jugó en el fainway si llega a ser en el yankee stadium se hubieran ido una de ellos era con hombre en base que hubieran sido tres carreras posiblemente bueno no vengo a hablar tanto del pasado ya lo pasado pasado lamentablemente y honestamente hubiéramos ganado o no el trayecto estaba difícil pero lo que sí yo había dicho es que cualquiera de esos dos equipos podía eliminar a tampa como que podíamos y fue así boston lo demostró también lo demostró nos ganó a nosotros y se limpió a tampa también yo sabía que era posible yo sabía que era posible ya la serie mundial se acabó en la pelota se acabó en la pelota se acabó felicidades a los atlanta brace no sé si tengo fanáticos de atlanta pero felicidades a ellos mucho crédito ese equipo equipo súper completo y lo que son las cosas mano yo en la historia del deporte he visto muy pocos casos te diría que que lo que yo vi este año fue histórico acuña es un top five player en la mlb es un candidato en vip y es un tipo demasiado completo es como como perder casi un mini my trout y no está tan lejos es una cosa bárbara y la calidad de movimientos que hizo esa organización en el front office los ejecutivos y en el equipo de trabajo lo que hizo porque nosotros no fue sólo acuña la lesión tuvieron dos o tres más y la clase de movimiento está en élite que hicieron para llenar los boquetes para llenar los huecos y que fueran las piezas correctas yo no había visto ninguna franquicia en la historia del deporte que perdiera un jugador de ese calibre y se metieran a playoff y ganarán el campeonato lo ganaron todo sin su hombre franquicia que no es un cualquiera es un top five player y ganaron sin él o sea yo lo dije en mi facebook personal o sea me recuerda a mí no me gusta mucho ver si me hace sentir súper orgulloso del equipo lo que hicieron voy a hablar de los yankee ya la casi tenga me paciencia para que tengo muchas cosas que decir y quiero hablar de este tema antes de ir al mambo y de los posibles free agent y lo que ustedes quieren escuchar pero a mí no me gusta mucho ver una organización así joven con una estrella y que esa estrella no sea partícipe de ese ron de playoff y no hagan nada nada porque qué pasa ahora cuña tiene en su contra ellos ganaron sin ti o sea son mejor sin ti gracias a que tú no estaba jugó un edis rosario jugó jorge soler los dos fueron envidiendo serio sea ahora cuña tiene esa presión de que coño yo tengo que volver a ganar en mi carrera aunque sea una vez más porque si no la gente va a decir el único anillo que tú tienes tú no hiciste un carajo te lo regalaron tú no fuiste partícipe y eso me preocupa o sea y no sólo con él lo digo porque yo soy bien fanático de un jugador que se llama carlson wenz de nfl mala vida que esté mezclando deporte pero me recuerda cuando los eagles ganaron este hombre él el hombre franquicia de la organización y estaba leccionado y el sustituto de él que era nick foe los que saben de nfl saben por donde yo voy lo que yo estoy hablando yo no sólo sé de mlb nada más yo sé de todos los deportes ellos ganaron ese super bowl ni force tuvo un performance y el mejor performance de un quarterback sustituto en la historia del super bowl nick force ese año se volvió una fucking leyenda en la ciudad de philadelphia en una estatua se merecía lo que hizo un trabajo espectacular y ganaron entonces carlson wells tiene esa presión de que diablo ganaron sin mí como que como me siento yo ahora o sea tú no sabes celebra porque celebras por tus amigos por tus compañeros y claro tienes un anillo pero al mismo tiempo es un anillo con un asterisco y lo mismo le iba a pasar el año pasado en la mba si los clippers llegaban a las finales de la mba contra los finish songs sin kawaii leonard por george casi los mete ahí adentro y como que eso me nunca me ha encantado como que que los leyes que hay en los finales sin lebron james como que algo muy soso como que si uno lo celebra pero siempre está eso pero nada al fin es un equipo completo se celebra por los que di rosario boricua los latinos que estuvieron y todos los freddy frieman que uno de mis primeras bases favoritos de toda la liga me encanta siempre lo quise en los yanquis bate zurdo así como antoni rizzo que son panas bien para hablando de antoni rizzo dijo y familiares cercanos a él dijo que quiere volver él quiere estar en new york y eso es bueno me pero donde deja eso entonces a los boy porque los boy no le hizo gracias cuando traímos a antoni rizzo lo dejó saber públicamente como que ya lo yo lideré la liga en el año pasado en la temporada corta con 27 me estuvo muy raro que los yanquis buscaran refuerzo en primera base es que selecciona mucho también y antoni rizzo mucho mejor guante muchísimo guante de platino entonces si lo renovamos yo creo que los boy va a ser pieza de cambio segura otra cosa no es el único creo que glabel o giovanni chela uno de los dos se va a ir uno de los dos se va a ir 100% y escuchen porque dj ramejo va a jugar segunda o tercera verdad tercera pongamos que es tercera los yanquis van a firmar oa cori siguel oa carlos correa supongamos ok ya tenemos shortstop pero entonces glabel y urchela uno se tiene que quedar fuera y no hay cabida para tanta gente donde va a jugar la mejio donde va a jugar urchela o glabel otra cosa es que son muchos quien cabrona me acabo de dar cuando me entero que los yanquis perdieron a andrew velasquez el chamaquito boricua que yo dije que me recordaba a francisco lindor de rookie que toda su familia era de nueva yoli estaba en todos los juegos apoyándolo y qué rabia me da haber perdido a velasquez a greg allen tom lo castro perdimos unas piezas pero dolorosas con cojones esos chamaquitos te lo juro yo prefería a velasquez en el shortstop si no firmamos a carlos correa yo prefería a velasquez en el shortstop más que corey siguel te lo juro porque corey siguel está pidiendo doscientos cincuenta trescientos millones y para mí él no vale eso no lo vale yo solo pago eso por por correa pero siguel es un tipo que si es una pieza de campeonato pero no esa cantidad de dinero para casi un franchise player y carlos correa es un franchise player es un tipo clutch momentos bien cabrones en play yo súper épico eh el ops más en el shortstop mejor que el de lindor y cualquiera en menos en menos juego jugado eh la gente puede ver pero correa ha tenido lesiones tú lo otro y sigue el más sigue el más todavía y sigue el no es un tipo de tanto poder como correa correa te da contacto y te da poder y te da clutch y liderazgo gente vocal lo que a mí me gusta en el clubhouse y él te lo da todo sigue el más tranquilo eh chamaquito más calmado eh pero velasque mano ese chamaquito va a explotar en otro equipo se los digo desde ahora y gregalen yo lo prefiero lo dije siempre prefiero a gregalen que aaron hicks y a jonathan davis me encantaba ese chamaco eh súper completo y lo perdimos también o sea eh son malas noticias para los yankees pero quizás es el anuncio de que algo grande viene o sea si tú estás perdiendo piezas así significa que tú estás segurísimo de que vas a firmar grandes piezas para esas posiciones pero a mí no me gusta perder talento prospectazo así de gratis así por la cara como que no duelen 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 en youtube sin volver a ver pero ya estoy uniformado o sea me lo voy a enseñar mi pantalónito mi pantalón tiene el logo de los yankees acá también o sea eh ya estoy volviendo a hacer yo por decirlo así y quiero darle duro a los yankees en esta season quiero eh quiero estar pendiente de todo volver a grabar un poquito más y y y y mano yo dije hoy voy a grabar hoy precisamente voy a grabar y cuando veo y veo todas esas noticias a todos los jugadores que perdimos en waivers yo oh my fucking god esto es terrible pero terrible el 40 men roster cogió cantazos gravísimos pero nada eh como vuelvo y digo Carlos Correa quiere venir para acá se dice se dice dice esto esto a mí no me consta que tan pronto él perdió eh estando en el clubhouse ya estaba hablando con Gary Scott y le dijo I see you soon Gary como que te veo pronto Gary como que van a tener un meeting yo estoy seguro que Correa y Correa lo hizo saber en una entrevista aquí en Puerto Rico con en la garata lo hizo saber en su propio podcast de que le interesa venir a Nueva York sea Mets o Yankee cualquiera pero yo estoy seguro que prefiero ir a los Yankee porque quiere jugar shortstop so está en nosotros la bola está en nosotros lo que a mí me preocupa es que pues que Cashman diga nada pero los fanáticos de aquí le tienen mucha riña a él no sé si lo vayan a aceptar eh me voy por sigue el mejor eso a mí me da miedo como que tú no puedes pensar en eso tú tienes que coger el mejor pelotero que hay disponible oye yo he tenido mis mis batallas y mis rivalidades y mil veces insulté a Carlos Correa en su debido momento porque teníamos una riña en ese momento una rivalidad bien cabrona pero el respeto siempre ha estado o sea tú tienes que quitarte la venda de los ojos en momentos así de free agent o sea ya lo pasado mera Gary Scott Gary Scott también nos mató o sea nos pichó y nos destruyó también y muchos paloteros más o sea pero pero sí o sea los Yankees firmaron a Johnny Damon los Yankees firmaron a Jacobi Ellsbury firmaron a un montón de gente que eran rivales de series de campeonato y todo pero eh como digo o sea tienes que coger lo mejor que hay disponible y el tipo quiere jugar aquí si quieres jugar aquí tienes que tienes que tienes que darle prioridad tienes que darle mucha prioridad es el mejor pelotero disponible también no solo eso a mí me interesaría un pitchercito más y este en este free agent hay nombres de que bien duros eso sí veteranos veteranos por ejemplo estoy hablando de Max Selcher Justin Berlander Clayton Kershaw Robbie Ray hay muchas piezas así que tú dices diablo pinches elite son pinches legendarios eh Robbie Ray quizás gana hasta el Sayon este mismo año que es el más joven de ellos pero ¿sabes a quién yo le daría una oportunidad? si se puede y que viene de lesión y todo y quizás nos puede salir hasta más barato yo siempre he querido a Max Selcher eso sí siempre he querido el free agent que me ha siempre deseado y todavía si viene me muero si eso pasa pero yo le daría una oportunidad a Justin Berlander y yo sé que Nueva York le puede interesar y sobre todo a su esposa también es un location que a él le interesa y Justin Berlander es un tipo robado que ya ha tenido grandes momentos o sea nos cogió nos ponchó como a 13 o a 15 en juegos super clutch eh no tiene que ser el ace ya no tiene que ser el ace ya en él era el segundo en en Houston cuando estaba Gary Corso tienen esa química como que le daría un break fíjate le daría un break porque no creo que Selcher ni Kershaw vayan a a irse de los ángeles eh dicen que los ángeles también pero los angels también quieren buscar un pitcher así de ese calibre buscar un ace ya que ellos están apostando mucho al one two punch de Mike Trau junto a Chogey y Otani que no lo vimos este año no lo disfrutamos básicamente veíamos a Mike Trau matar pa 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 seleccionó y ahora este fue el año de Otani cuarenta y pico marrones MVP pero no no se ha visto los dos a la B ahí dando cuarenta cincuenta marrones estaría bien cabrón ver eso pero necesitan picheo o sea tú necesitas un ace aparte de Otani que Otani sea el dos y tener a alguien en en el en la rotación de estos que sea el el que lleve la versión de ace eh pero nada gente necesitamos un pitching necesitamos un shortstop no sé que ustedes opinan pero Yankee está apostando en Aaron Hicks dicen que siguen confiando en él a mí no me encanta la idea siento que también viene un tomillón que lo bueno de él es la defensa y que tiene un brazo cabrón y que es un switch hitter pero siempre se lesiona siempre le pasa algo no me no es un tipo que me convence del todo me gusta me gustaba mucho estar limarte me encantaba esa opción casi se da pero no se dio eh no sé si nos quedemos con Galo no sé puede puede que sí puede que no o sea un tipo que no no me molesta va a dar cuarenta marrones se va a ponchar con cojones pero sabemos lo que nos va a dar o sea no es alguien que ah que está bateando punto bicicleta está bateando 210 como que tú sabes que él va a batear eso o sea siempre está bateando bajito él es poder y puro poder pero estando en el Yankee Stadium desde el principio quizá te va a dar par de bombazos extra so es depende de lo que ellos quieran ojalá Stanton y George se mantengan igual aquí el que peligra es Gary Sánchez Corillo Gary Sánchez peligra y mucho lo digo muy en serio yo no me extrañaría si los Yankees empiezan a darle prioridad a Higashi Ouka o suben algún prospecto cárcel o buscan en la agencia libre algún cárcel pero la franquicia se está cansando de él y pues me da pena porque Gary es criado en la organización pero no sé si a largo plazo vaya a ser una solución en el cárcel yo sigo esperando Anthony Siegler que es uno de mis prospectos favoritos de la organización es cárcel pero también era pincel era outfield jugaba todas las posiciones del chamaco pero oficialmente se drafteó como cárcel y te bateaba a los dos lados te pichaba con las manos era un fenómeno me acuerdo cuando fuera drafteado por nosotros búsquenlo Anthony Siegler se escribe se escribe Anthony Siegler averigüen de ese chamaco vean video y van a entender porque yo creo que es tan especial eh tenemos a Volpi ahí que viene por ahí subiendo eh peraza hay par de chamacos ahí Jason pero Jason le falta todavía como dos años pero hay par de chamacos ahí pero macho me dolió demasiado lo de Velasquez y Allen piezas que te pueden nos hicieron ganar con cojones cuando hubieron lesiones y perderla de hostal quiero ver mejoría de Gleyber no quiero seguir viendo esa cantidad de errores eh quiero mejoría brezgarle oficialmente a gente libre yo creo que puede siempre decimos ah esta vez si se va esta vez si se va esta vez si se va y termina firmando un año termina firmando un año el cerro durísimo fue de los peroteros más calientes de nosotros pero fue el final no sé si eso sea su suficiente para quedarse del todo o sea yo le daría prioridad ya a más gente mira Clint Frazer todavía Clint Frazer no lo hemos usado como se supone y Clint Frazer tenía un un outside bien duro de ser un un gran starter todos los días y no ha tenido el break Miguel Andujal es otro mira si no se van a usar como se supone cambiémoslo cambiémoslo de porque donde va a jugar Andujal si ya dije que el infil está llenísimo si en el outfield ahora regresaron Hicks tienes a Fraser tienes a George tienes a a Galo donde va a jugar no hay espacio para Andujal cámbialo junto a Luke Boy y saca un pitcher de la hostia si puede o sea úsalo use usen las piezas es una pieza que tienes que usar para mover pero estar perdiendo piezas importantes en waivers eso me da ganas de vomitar de verdad no se puede no se puede Cori yo me voy despidiendo ya este aquí tienen un video ahí de 20 minutitos que ya va yo sé que los tenía abandonadísimos había gente papi dame algo dame algo necesito contenido por favor dame alguito suba alguito aunque sea corto pero aquí tienen ahí algo de 20 minutos ahí para que se cubren voy a estar grabando un poco más se los prometo tan pronto haya rumores fuertes o alguna firma o algo saben que voy a grabar si hay un breaking news eh para que vean mi reacción y lo que opino pero por ahora es que no ha pasado nada o sea no ha pasado nada eh me gustó fíjate me gustó un poco que Houston perdiera me alegro que le ganaran a Boston pero me preocupaba que si Correa ganaba eh Houston decía sabes que te vamos a dar lo que tú pidas porque nos nos lleva hasta la victoria pero ahora que él se lleva una desilusión y está enconado y sigue molesto eso puede ser positivo para nosotros o vamos a ver si le sacamos provecho y nada nos movemos en esta agencia libre como se supone voy a estar voy a estar dando off day voy a estar subiendo más videos subiendo más videos vayan y suscriban suscríbanse si no lo han hecho denle like al video para que le salga en el inicio a más gente vayan a la opinión del 23 en Facebook eh si quieren hablar conmigo personal o si quieren avisarme de algún tema o algo escríbanme en ese inbox o a mi Instagram la opinión del 23 en Facebook la que tiene el loguito y CMC rayita abajo la opinión del 23 es el Instagram esperarán C de Carlos M Manuel C Cruz Carlos Manuel Cruz Coo- atención MC rayita abajo la opinión del 23 nada corillo los quiero con cojones los extrañaba con cojones hacía tiempo que no los veía y yo sé que eh necesitaban ya verme hablar un poquito y volver a a hablar de los Yankees que es lo que nos gusta también un paréntome a ver si hago algo de NBA Hay muchas cositas pasando Y yo sé que hay mucha gente que me sigue Que le gusta cuando hablo de NBA Mira, hoy mezcla hasta con NFL, NBA Como que la gente se disfruta Esos pequeños lapsos Donde empiezo a mezclar deporte Boxeo, yo antes hablaba mucho De boxeo aquí, me acuerdo Pero nada Si se acerca alguna peleita buena O algún Cambio de NBA bien caro Que by the way, Westbrook Está botándole los juegos a los late A los panitas míos Que by the way Tienen a LeBron James lesionado pa' colmo Y Westbrook Está tirando lo que era de media cancha Mientras que Carmelo Anthony está Metiendo más triples que nunca Está tercero, abajo de Solo su Jay McCollum Y Stephen Curry Que los Warriors están bien duros Y le falta Wiseman y Clay Que cuando esos dos vuelvan, ese equipo va a estar violento Pero yo no sé que le pasa A los Lakers No sé que le pasa a los Celtics Tan lentito Tan lentito Tan lentito Tienen que empezar a arrancar motores Sobre todo esos Lakers Que tienen un equipazo Y no sé Están como que Botando mucho juego pegado Al final en el clutch Tienen que engranar Tienen que engranar Pero nada Ahí tienen un pequeño picadillo Ahí de enviar Y al final del video Pa' que Pa' que se cubren Nada corillo Suscríbanse Los quiero con cojones Denle like Comenten del tema que sea Me despido Este fue Simcy Tony 3 De la opinión del 23 Nos vemos en el próximo video Gente Los quiero Cheque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!